La vida está aquí. Yo quiero aquí. Yo no tengo sueños, tengo metas. Y seguiré a la siguiente. ¿Estás listo? Claro, yo nací para esto. Sigue hablando y voy a empezar a cobrarte. Y mi tiempo vale mil dólares la hora. Es una compañía multimillonaria. Entre más grande es más fuerte. De acuerdo, empiezas en una semana. Esto es lo que vas a hacer. Primero, no más hierba. Hacemos análisis. Si dejas de fumar ahora, estarás bien. Supongo que es todo lo que consumes. ¿Cómo sabes? Tú lees libros, yo leo personas. Y los que fuman hierba es todo lo que hacen. ¿Qué es eso? Mi vendedor de trajes. Ve con él y dile que yo te envíe. Ve a gastar dinero. ¿Qué importa cuánto dinero pueda gastar en trajes? Las personas responden a la vestimenta. Aunque no te guste, es lo que tienes que hacer. Qué extraño. ¿Me estás dando un consejo? Parece que te importa lo que me pase. No es cierto. Tú eres un reflejo de mí y por supuesto que me importo yo. Así que quita tu fea corbata de mi cara y ve a trabajar. ¿Ves a ese chico que está en el fax? Quiero que lo veas. Nunca va a poder ser socio. Sí, ya sé. Porque es una terrible escena de novatos. No, porque no lo entiende. ¿Qué cosa? Él no entiende que no basta simplemente con hacer un buen trabajo. Parte de entender es ver que ciertas cosas como la cena importan, aunque tú creas que no. Te quejabas esta mañana porque vengo y me voy cuando quiero. ¿Sabes por qué lo hago? Porque cuando llegué aquí, yo dominaba. Creían que trabajaba a cientos de horas al día. Ahora, no importa a qué hora llego. Nadie cuestiona mi habilidad para hacer el trabajo. Quiero que lo entiendas. La primera impresión cuenta. Si empiezas en la última fila, no llegarás al frente. ¿Por qué dejaste que se lo llevara? Porque es útil hacer que un hombre que dirige un fondo de inversión de dos mil millones te deba una. Pero si al final ibas a dejar que se lo quedara, ¿por qué te molestaste en competir? Porque si no lo vencía, él no sabría que me debe una. ¿Y creen que voy a correr asustado por perder un poco de dinero? Soy un empresario. Este es un bono por cincuenta mil dólares. Pero no estoy en este negocio por dinero. El dinero no es el marcador. Estoy en este negocio para ganar. Déjame darte el ABC conmigo. Yo no acepto citas, yo las elijo. Y mi respeto nunca se exige, se gana. Solo son dos cosas, ¿y las C? Es para las personas que muestran saber el A y B. Encuentra la forma de vencerlo. Los ganadores no dan excusas cuando el otro lado ha jugado bien. Si te metes en problemas, no juegues con el caso. Juega con el hombre. ¿A qué te refieres? Los buenos se concentran en los hechos. Los grandes solo en los oponentes. Kyle es engreído y artero. Encuentra cómo usar eso en su contra. Podemos arriesgarnos con el jurado, pero puedo hacer un trato. ¿Cuánto tendría que pagar? Nada. Mira, aceptas la responsabilidad por el accidente y tu compañía de seguros le paga a Rey todo. A cambio, renuncio a mi derecho de cobrar mi pago. No sé qué decir. No digas nada. Tengo una reputación que mantener. Te voy a decir algo. Si bloqueas mi camino, estarás en la calle en menos de una semana. Y en cuanto a lo otro, de si creo que soy más inteligente que tú, por supuesto que lo soy. Pero si crees que eso significa que no voy a poder limpiar el piso contigo, lanza el primer golpe y veamos qué pasa. Eso fue lo que creí. Te dije que no tenía otra opción. Ah, porque te apuntó con un arma. Sí. ¿Y cuáles son tus opciones si alguien te apunta en la frente? ¿De qué estás hablando? ¿Haces lo que te dice o te dispara? Le quitas el arma o consigues una más grande. O los descubres. O haces una de otras 146 cosas. Tú una vez me dijiste qué hacer cuando estás contra la pared. Derribar la maldita pared. Exacto. Ingenuo y suave. No son cualidades que buscamos en Pearson Hartman. ¿Quieres saber la clase de persona que soy? Duro, pero justo. Yo digo lo que veo. Y lo que veo es un chico que pidió una oportunidad. Y todavía no ha decidido si la quiere o no. Oye, tu mejor activo es tu mente. No te pueden arrebatar eso. Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.